Atendiendo las demandas del sector y con el fin de egresar a jóvenes preparados en temas de vanguardia, la Universidad Tecnológica de Coahuila dará apertura a nuevas carreras, por lo que al menos dos serán sustituidas, y donde se busca enseñar temas de autos eléctricos, según informó Sergio Cuadarrama, rector de esta institución. Necesitamos transitar del vehículo de gasolina, que nosotros llamamos al vehículo eléctrico, dos de 60 horas que se utilizaban normalmente para el auto de gasolina, ahora la mitad va a ser para ellos y la mitad va a ser para el automóvil eléctrico. Entonces los alumnos llevarán ahora sí que un determinado número de horas para cada cosa, y en el acto, pues bueno, naturalmente que nuestros maestros estarán en proceso de capacitación para que a partir de septiembre, pues bueno, todo marche de manera contextualizada con la necesidad que tiene el sector automotriz. El titular mencionó que se han realizado diversas reuniones para el análisis de las materias, para así continuar colocándose como una de las mejores opciones dentro del sector estudiantil. Pero sí, definitivamente hay carreras que son indispensables y que son muy necesarias en el sector automotriz y el sector industrial en general, y nosotros vamos a, cuando tengamos la nota ya lo diremos de manera muy clara. Es probable que algunas carreras, uno o dos carreras, se sustituyan por otras, así es. ¿Por qué? Pues porque ya no responden a la necesidad. Para Enlace 13, Denise Amaniego.